¡Hola! El pasado 13 de enero se reportó un anuncio falso de Videoland Cast Media Player, mejor conocido como VLC, espacio publicitario el cual no fue de autoría de Videoland Foundation, sino de personas anónimas con intenciones poco éticas, con el fin de insertar código malicioso en los equipos de las víctimas. Curiosamente, lo mismo ocurrió el año pasado con GIMP. Esta campaña se la conoce como SEO Poisoning o envenenamiento del SEO, la cual consiste en aprovechar los algoritmos de posicionamiento de resultados de búsqueda como Google para insertar resultados falsos o malintencionados. No voy a hablar sobre los problemas del SEO ni del caso de VLC, ya que Byte y Byte y Savitar tocaron consecutivamente estos temas a profundidad. De lo que voy a hablar es de 3 puntos a tomar en cuenta para evitar caer en este tipo de artimañas. Estos 3 tips te pueden ayudar a evitar este tipo de problemas y tener que formatear tu equipo una vez más. Usualmente, los programas que se suelen usurpar en el SEO Poisoning son el software libre, ya que el poder acceder al código y al no haber implicaciones legales tras su modificación, es mucho más viable de falsificar que el software propietario. Pero hay un detalle, el software libre al no estar hecho con ánimos de lucro, no es tan mercadeable o publicitable como el software comercial, ya que habría que pagar por espacios publicitarios con el dinero provisiente de las donaciones. Y ese dinero se podría aprovechar para trabajar en novedades y correcciones del mismo programa. Misma razón por la que Gimp, Palemoon, LibreOffice o las propias distros de Linux no son tan publicitadas como Chrome, Creative Cloud, Windows u Office. Mientras que por otro lado, se ha demostrado que cualquier persona puede comprar un espacio publicitario en internet. Si al buscar programas que estés seguro que son software libre, pero el resultado de búsqueda muestra en su descripción que se trata de un anuncio, evita dar clic. Por el lado de la tienda, esta no está totalmente exenta de vulnerabilidades. La Google Play Store es quizás la tienda oficial con más cantidad de malware existente. La App Store de Apple es la más segura al estar manualmente monitoreada, mientras que la Microsoft Store recién está despegando, pero pueden ser una mejor opción que descargar desde internet. Los programas de toda la vida se encuentran allí sin problemas, además de que son mucho más fáciles de confirmar como seguros, gracias a que debajo del nombre del programa aparece la desarrolladora, además de que siempre podremos acceder a las puntuaciones y calificaciones. Y sí, ya te veo venir diciéndome que la cuenta de Microsoft se vuelve obligatoria en ambos Windows para acceder a la tienda, pero créeme si te digo que comparándolo con dar un clic en un sitio web que te descarga un GIMP que no es GIMP realmente, es un dolor de cabeza menos. Por el lado de Linux están los repositorios de la distro, servidores oficiales que brindan programas y actualizaciones del entorno. Si bien no siempre están completamente actualizados, pueden estar más optimizados para tu distro en cuestión. Y por último, es normal que cuando descarguemos software, primero busquemos con Google, Bing, Yahoo, DuckDuckGo, etc. Pero lo más seguro para descargar software oficial es a través de los enlaces oficiales. Si queremos descargar GIMP, vamos a gimp.org, si queremos Mozilla Firefox, vamos a Firefox.com. Y si queremos descargar Ubuntu, pues vamos a Ubuntu.com. Es cierto que no todos los enlaces oficiales son el nombre del programa .com. Por ejemplo, para descargar VLC, no iríamos a VLC.com ni mucho menos a VLC.org. En este caso, tocaría acceder a Videoland.org, el sitio oficial de la desarrolladora. Los enlaces oficiales, si bien no son una opción muy cómoda para descargar software, son la más segura, por lo que te recomendaría optar por esta bajo tu necesidad. Por el momento eso sería todo. ¿Qué opinas de estos tips? ¿Conoces alguno u otro? Déjalo en comentarios. También puedes ayudarme con su suscripción y la campana activa, así como dejarme un pulgar arriba y un teléfono descompuesto. En fin, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!